Se fueron a ocupar una jipeta oculta en un motel de la comunidad Los Indios de esa provincia en donde eran transportadas 150.000 unidades de cigarrillos de procedencia extranjera. El contrabando de la mercancía procedente de Haití se encontraba en un vehículo marca Kia modelo Sorrento. Kia Sorrento, blanco, con placa de exhibición que fue dejado abandonado en dicho lugar por una persona de generales desconocidas que emprendió la huida al notar la presencia militar. Bueno, ese vehículo, ay mamacita, ese Kia Sorrento, ya se hicieron. Bueno, eso hay que llevarlo a un lugar, ¿verdad? Eso no para que se queden con ellos haciendo labores de patrullaje, esas cosas. Eso hay que llevarlo donde debe ir. El vehículo fue trasladado a la base de operaciones del Cefrón en Dajabón y revisado en presencia del fiscal adjunto Daniel Estrella. Ahorita el dueño lo reclama.